Si no me fío del Matasanos que intenta venderme los fármacos, lo envío por mensajero a mi laboratorio de Seattle y me lo analizan. Y luego me la meto yo primero, antes de dársela a nadie. Respeto que indagues sobre tu enfermedad, pero algunos necesitan hospitalización. ¿Para qué? Allí solo te dan AZT. El AZT ayuda a erradicar el virus. ¡O la mierda, el virus! Doctora, tú lo sabes, una vez que tienes el virus estás casado con él, con o sin AZT. Yo te hablo de síntomas y sobrevivir. Mira, no soy un científico, pero joder... ¿No lo eres? ¿Por qué suenas tan científico? ¿La has puesto otra vez? No. ¿Qué hacen las putas paredes pintadas de rojo? Es arándano maduro, es por las fiestas. Oye, la gente puede vivir con esta enfermedad más de lo que ellos dicen, ¿vale? El 96% de las personas en este país con sida morirán en seis meses. Conozco las estadísticas. Pues úsalas. Si das AZT a alguien con el sistema inmunológico petado, lo envenenas. Si se abusa como hiciste tú y si te lo tomas sin seguimiento médico, claro que sí. Sí, abusé. Pero ya lo he dejado y mírame. Aquí estoy, a tope. Y no soy el único. ¿Qué hace el careto de Boy George por todo mi puto despacho? Es Mark Boland, tonto. Es otro guapetón para tu muro de la vergüenza. Fuera, los dos. Coge a tu picaflor y lárgate de aquí. Ah, venga, que no hemos terminado todavía. ¿A qué es una mona? No. Life is strange. Life is strange. Oh, life. Oh, life. Você.